Gabriel Cartañá es un psicoterapeuta argentino dedicado al tema del abuso infantil y sus consecuencias. En una entrevista describe la perversa psicología del abusador sobre la mente infantil. El niño abusado queda prisionero de culpa por no haber podido cumplir el mandato de no dejarse abusar, debido a que el ataque del adulto perverso se ha dado intempestivamente. Por temor a revelar lo que entiende que fue su culpa y, por ende, ser castigado, el niño ingresa en el círculo perverso del adulto que propicia un pacto de silencio, lo que posibilita la perpetuación del abuso. A sus 12 años, Gabriel relata haber sido abusado, hecho que lo marcó profundamente. La respuesta inmediata al abuso fue un profundo sentimiento de culpa al no haber podido evitar la situación. Esta autocondena se perpetuó durante su adolescencia, donde Gabriel juzgó duramente al niño de 12 años que había sido víctima del abuso. Al llegar a los 18 años, logró un cambio de perspectiva. En ese momento, pudo comprender y perdonar al niño de 12 años que sufrió el abuso. Sin embargo, habiendo dejado de ser ya un adolescente comenzó una segunda condena que duraría otros años, esta vez dirigida hacia el adolescente por haber martirizado a aquel niño de 12. Recién a sus 30 años que Gabriel pudo, finalmente, liberarse del peso del pasado. Entonces alcanzó la comprensión y el perdón hacia aquel adolescente que, atormentado por la culpa, juzgó con dureza al niño abusado. Este proceso de perdón implicó un cambio de narrativa, pasó de la condena a la comprensión y la absolución, permitiéndole liberarse de la oscuridad del pasado y avanzar hacia la paz interior. La historia de Gabriel Cartagena ilustra cómo las narrativas mentales, es decir, la forma en que nos contamos a nosotros mismos los eventos de nuestra historia, tienen un poder crucial en nuestras vidas. Pueden atraparnos en círculos viciosos de culpa y dolor o bien, liberarnos hacia la sanación y la paz interior. Si te quedaron dudas sobre el significado de historia déjanos tu comentario.